Hola, me llamo Gapito y este es mi nuevo vídeo en el que quiero ser rapero Hola, me llamo Gapito y no soy una rata Veo vídeos de Vegeta y me encanta jugar Minecraft Tengo 6 años y medio, el ordenador me engancha Si me lo quita mi madre, prende fuego hasta mi casa Tengo el libro de Vegeta pero yo no sé leer Miro siempre los dibujos uno y otra y otra vez Vivo en mi cuarto encerrado, no veo la luz del sol Aunque a mí solo me importa la luz de mi ordenador ¿Qué? ¿Te está gustando? Es la presentación de cómo soy yo Vale, te voy a contar un poco más de mí Esto sí me molesta, se ríe de mí Aunque juega conmigo y también me hace reír Pero... Como te rías de mi voz Pienso arrancarte el corazón por la boca Soy un niño chungo, el más chungo de mi barrio Trafico con diamantes pues yo soy un mercenario Mato con mi espada personas a diario Me da igual si eres mob, jugador o un aldeano Más te vale, en serio, que no escuche ni una risa Porque si no te hackeo y te robo hasta la visa Y si no te ríes, pues... Genial, tan amigos Oh, espero que os haya gustado el vídeo Sé que es corta la canción Pero tengo 6 años y no sé hacer mucho más Tenéis mi Twitter aquí abajo en la descripción Y en la pantalla Y en todas partes Os quiero Hasta la próxima